Antes de empezar, les quiero invitar a suscribirse si te gusta el contenido, y además con una suscripción me ayudarías mucho, y además activa la campanita de notificaciones, para que Youtube te avise cuando suba un nuevo video al canal así que nada más que decir empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin usar trucos ni mucho menos mods, pero para lograr alcanzar las 6 estrellas de búsqueda reclute algunos groves para que me ayudaran a matar algunos policías, y así forma un KO al nivel mundial de los santos. Luego de reclutar, me fui directamente hacia la calle a conseguir gente para asesinarla y algunos policías. Apenas iba por la primera estrella, me faltaban muchos policías que matar, pero también tenía que protegerme y está alerta, porque los policías llegan de cualquier lado, porque un mínimo error podía acabar con mi reto de alcanzar las 6 estrellas, vale más que tenía munición de sobra. Pero a mal tiempo estaba, porque los coches estaban locos y hasta atropellaban a mis reclutados, y eso es muy malo, porque si no sería más difícil conseguir el nivel de búsqueda recomendado. Ya iba alcanzado la segunda estrella, ya quería llegar a la tercera, luego de eso vinieron más polis, para atacarle por detrás. Hasta que luego de un buen tiempo, iba llegado a la tercera estrellita, y aquí viene lo clavo porque viene el helicóptero, y te baja mucha vida y los squar con los fusiles, pero para hacer estos más interesante, pude ver el círculo rojo, de cita en la casa de la novia de CJ, Denise Robinson, me fui hacia ese círculo para invitarla a salir. Ya que me faltaba completarla al 100, para tener el traje de chulo y el vehículo, pero me lleve una gran sorpresa. Cuando Denise salió de la casa, me puse a buscar un coche para llevarla al bar, pero no pude, porque los policías me terminaron de asesinarme, y apareciendo una pequeña notificación en la parte, del mapa, cosa que no pude alcanzar a ver. Al salir del hospital, la sorpresa fue que el clima, iba cambiado repetidamente, no ser porque cambio, ahora el clima está una tormenta de arena, cosa que no pasa normal, ya que en donde podemos ver este clima es en el desierto, no en la ciudad. Algo que me sorprendió mucho, tomé la ambulancia y fui hacia la casa de Denise para invitarla de nuevo, y así ganar puntos. Ah pero cuando ya iba llegando a la casa de Denise pasa algo muy raro, pues el juego se me detuvo, unos cuantos minutos, y nunca me cargo hasta que reinicie y volví a cargar la partida supuesta, que estaba jugando. Luego de que cargara la partida, de unos cuantos minutos, mi personaje CJ apareció, afuera de la casa donde teníamos que rescatar a Denise, pero sobre todo no es lo más raro, ya que se había reiniciado todo de Denise, hasta donde la rescatamos, No tuve elección que volver a completar la misión, desde el principio, a ver que pasaría. Y pude ver que no era lo único raro, que había también el radar y el contador de dinero, no estaban, también se iban desaparecido, y eso era muy importante, porque no podía ver cuanta vida tenía, Parecía que el juego me estaba haciendo una broma de mal gusto, realmente no entendía nada para nada, esto me tenía muy confundido, porque razón no se miraba el radar ni el contador de dinero, realmente extraño. La, 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 la. La, 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 la Luego ya que salimos de la casa a salvo, solo que tenía que llevarla a la casa, lo bueno que era que no se encontraba muy lejos que digamos, solo dábamos una vuelta en la esquina, y listo pasamos esta misión, ya quería ver porque me pusieron a repetir esto no entiendo, pero como dicen, la curiosidad, mata al gato, x de o que nos subimos a un coche y tome camino hacia la casa de Denise. Pero ya llegando a la casa, el juego se me cerró de nuevo, no pude llegar a la casa correctamente, pero al cargar de nuevo, el juego, aparece una extraña cinemática, que nunca jamás iba visto, pongan mucha atención, en la siguiente cinemática extraña. Bueno ya, no lloren perros, esto no es real, solo es una creepypasta, solo es cuestión de entretenerse, nada de creerse estas cosas, de las creepypasta, como odio a los nuevos jugadores de GTA San Andreas que se creen esto, ya que la vez pasada unos suscriptores, me estaban, insultando por la creepypasta anterior, vamos tío, esto no es real, no te creas crack, solo lo hago para entretener nada más que eso, vale tío, todo bien verdad, nada de andar hablando ok, bueno amigos eso fue todo, ya nada que decirles hasta la próxima amigos, espero que les haya gustado el video, de hoy dale like si quieres puedes apoyarme con una hermosa y suculenta suscripción amigo, eso me ayuda mucho aunque no lo creas me ayudas mucho, y les recuerdo seguirme si gustan vale crack hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!